Se presentó hoy una querella criminal por cuasi delito de homicidio a raíz del accidente ocurrido el 30 de septiembre del 2014 en Biluco donde tres trabajadores que se disponían a llegar a sus hogares sin bicicleta utilizando la ruta G46 fueron embestidos por un camión que transportaba maquinaria agrícola la cual al estar mal amarrada cayó hacia el costado impactando a los trabajadores y costando la vida a Patricio López Puente e Ignacio Abarca Orellana además se presentó una tercera querella por cuasi delito de lesiones graves a nombre de Juan Puga Miranda, único sobreviviente a mediados de octubre el alcalde Ángel Bozán visitó a las familias en sus propios hogares y comprometió todos los apoyos, entre ellos el judicial posteriormente las familias se acercaron al municipio y el edil intruyó a los abogados que asumieran la causa de las víctimas los profesionales durante las últimas semanas recabaron todos los antecedentes de lo ocurrido para redactar la querella que fue presentada el jueves 8 de enero en el juzgado de garantía de San Bernardo conversamos con Verónica Briones, viuda de Ignacio Abarca quien comentó su sentir a casi cuatro meses de ocurrido el accidente y estamos acá para buscar respuestas y que la justicia nos ayude en el fondo a solucionar el problema y no sé, pues esperar que salga todo bien y que nos ayuden en este proceso doloroso que estamos pasando ahora no sé qué más decirles ¿Qué es lo que ustedes buscan con esta instancia judicial? Bueno, que hayan responsables que esto no quede así como a muchas familias le pasa ahora en día que la gente dice que no hay justicia en este país yo todavía creo que sí hay pero hay que buscarla como de lugar solo eso, pues de que la gente tenga conciencia de que lo que pasó no fue algo de... que pasa todos los días es algo que él dejó una familia detrás y que la persona que manejó ese día que se ponga bien los pantalones y que dé la cara solo eso, porque yo no lo conozco en realidad no sé quién es en realidad y no sé, pues por... para en el fondo estar más tranquila yo y mis hijos porque ellos también buscan respuestas y ver que la justicia haga lo que tenga que hacer que sea algo que no sea del momento que no quede ahí en el camino que llegar hasta las últimas consecuencias y que salga todo bien Mariela Cabrera, viuda de Patricio López explicó que con esta medida judicial busca encontrar justicia para su pareja en tanto Juan Puga Miranda único sobreviviente relató cómo han sido estos meses después del accidente Justicia Justicia, justicia va para mi pareja Patricio y para mi amiga de... de como se llama... de Nacho que haya justicia en este país y ver que se cumpla lo que queríamos nosotros Esta entrevista la van a ver muchos de los vecinos de Biluco a ustedes nos la han visto por muchos meses cuénteme, ¿cuál es el sentimiento hoy día? ¿Cómo se siente? más o menos mucho dolor todavía más por mi hija la chiquitita que... que él me dejó por eso Es difícil Mucho Mucho, mucho porque fue muy bueno conmigo Nada más que decir ¿Se ha sentido... ¿Se ha sentido acompañado estos últimos meses? Sí con su hermano por mi familia por la comunidad ya todo bien bien, pero me hace falta él Mucha falta ¿Quiénes quisiera agradecer en estos meses que lo han acompañado que le han brindado ayuda que han estado con usted en estos momentos difíciles? Mi familia Los amigos de él su hermano su hermano el municipio de Buin todo eso a todos ¿Seguir luchando? Sí lo que es otra por mi bebé Pero al final o midiente o midiente o midiente y uno no sé lo único que espera en este país que haya alguna vez justicia porque siempre uno ve pura injusticia ¿no? Si uno tiene un poder económico sustentable ahí hay justicia pero cuando una persona no tiene los medios tiene que depender de alguien que lo ayude para que pueda salir adelante y que alguien pague los daños Durante los últimos cuatro meses el municipio y el alcalde han estado acompañando a las familias sin hacer publicidad de ese apoyo lo que ha sido reconocido por los propios familiares en el momento de ir a cumplir uno de los diversos apoyos que han acordado en conjunto Éramos buenos compañeros Estuvimos un año y medio trabajando juntos En realidad nos llevábamos bien porque todos los días viajábamos juntos Durante un año y medio viajábamos juntos Hacíamos el mismo trayecto en bicicleta como personas adultas en filita india y nunca nos había pasado nada Llegó ese mal día que sucedió eso y bueno ahora esperamos que alguien nos ayude ¿La asesoría jurídica ha estado? ¿Los han ayudado en ese sentido? Sí gracias a Dios el que nos ha ayudado harto ha sido el alcalde y los asesores del PO los abogados las asesoras juicios siempre nos han ayudado han estado con nosotros en todo y ahí esperamos que se haga justicia ¿No? ¿El sentido acompañado? Sí gracias a Dios él nos ha ayudado harto el alcalde de Huyn no tengo nada que decir yo me siento apoyado por él ha estado en todo conmigo en ejemplo conmigo por lo principal siempre ha estado al lado mío siempre me ha llamado me ha preguntado como estoy sí le agradezco en todo hay que ser honesto en la vida si él se ha abortado bien no es porque esté en las cámaras ni nada no si yo soy honesto va a hablar las cosas no es porque quiera inventar algo porque me nace el corazón decir las cosas y estoy bien agradecido de él el alcalde Ángel Bozán manifestó su apoyo incondicional para con estas familias bueno nosotros estamos cumpliendo nuestro deber y nuestro compromiso con los vecinos de Biluco y por supuesto especialmente con la familia víctima de esta situación ocurría a raíz de este accidente fatal dos vecinos de Biluco que murieron y uno que quedó gravemente herido y felizmente sobrevivió don Patricio López Puente uno de los fallecidos don Ignacio Abarca también fallecido y don Juan Puga que también ha venido en esta ocasión y nosotros como municipalidad lo que estamos haciendo es ayudar a los vecinos con los abogados del municipio y a respaldar esta presentación judicial yo he puesto a los abogados del municipio al servicio de la familia víctima para que presenten las acciones judiciales que es esta querella criminal para determinar quienes fueron los responsables de este accidente obviamente que todos a primera instancia sabemos que fue el chofer del camión pero eso tiene que comprobarse judicialmente para que así las familias después tengan una certeza jurídica y obviamente que a continuación de eso presenten las demandas civiles por indemnizaciones daños y perjuicios que correspondan frente a esta situación nosotros sentimos que desde el punto de vista humano es una obligación moral nuestra como municipio de acompañar a esta familia porque aquí han quedado hijos han quedado esposas han quedado hermanos parientes una familia completa sin un ser querido que de la noche a la mañana falleció por un accidente responsables tienen que determinarse y por eso nosotros queremos que eso se haga jurídicamente así que la municipalidad de Huín siempre va a defender a las víctimas para eso fuimos elegidos para eso está el municipio para representar los intereses de la ciudadanía de Huín en representación del departamento jurídico de la municipalidad Evelyn Vignolo explicó el procedimiento judicial que se inició por parte del municipio el día de hoy presentamos tres querellas criminales con el alcalde respecto a las tres víctimas que ocurrieron respecto al accidente que ocurrió el 30 de septiembre del año recién pasado esta acción judicial es una querella criminal por el cuasi delito de homicidio que involucra a las dos personas fallecidas y la otra querella criminal es por el delito del cuasi delito de lesiones graves respecto a la persona que sobrevivió al accidente que es don Juan Puga Miranda estas tres querellas en el fondo buscan el propósito de poder determinar tal cual como en su momento también lo dijo el alcalde la responsabilidad penal del accidente en cuanto a la persona del chofer que iba manejando el camión de manera negligente e imprudente que sobrepasó a los tres ciclistas a las tres personas y cometió esta negligencia y eso por tanto involucró el hecho de que murieran dos personas y uno quedara sobreviviendo pero si con lesiones de carácter grave ¿va a haber alguna instancia posterior donde se van a buscar indemnizaciones para las familias? exactamente lo que queremos nosotros con esta querella criminal es que el tribunal de garantía determine la responsabilidad penal del chofer para que una vez que ya esté determinada su responsabilidad podamos proceder posteriormente a través de una acción civil que es una demanda de indemnización de perjuicio y poder también determinar el daño moral y el daño que se les ocasionó a las víctimas a través de una cantidad de dinero que en el fondo es lo que responde al dolor y a los perjuicios que le han causado estas tres familias primera instancia frente al juzgado de garantía que busca poder dar consuelo a quienes perdieron a sus esposos padres y amigos y así finalmente encontrar la anhelada justicia y así